En esta ocasión te presento a Prowl, este Autobot el cual me fascina este concepto que tiene como de gabardinas que pudimos ver también en Crosshairs, este es Hotshot por cierto Este Prowl es perteneciente a la serie de Transformers Robots in Disguise y algo que me gusta mucho es que tiene llantas de goma, vean eso, está bien bonito Desafortunadamente nuestro Prowl sufrió marcas de tiempo Estas manchas amarillas, las cuales pues se pueden quitar pero le cuesta un poco de trabajo eso Algo a destacar es el cromo que tiene en su emblema Autobot Sin más, vamos a transformarlo para que vean ese Lamborghini Countach Y listo, vean este hermoso Lamborghini, creo que es un Lamborghini Diablo El Countach es más cuadradito, que joya